Hoy te voy a contar en 5 minutos por qué hay tres escalas menores, por qué tiene que ver esto de la escala menor armónica con el dominante en menor, por qué la escala menor melódica sube melódica y baja natural, y por qué no es buena idea generar campos armónicos a partir de estas escalas para un principiante. Primero que todo tenemos que viajar al siglo XVI. La música es modal y es música cantada y melódica primeramente. Está en el auge del contrapunto. Aún como que no existe la armonía como tal, sino que se está construyendo poco a poco. En ese contexto, ¿a qué me refiero con modal? Que hay varias escalas modales que sugieren distintos colores. Dentro de esa está nuestra querida escala menor natural, el modo eólico. Lo vamos a hacer en Re, por conveniencia. Este modo eólico tiene una estructura que es segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, y por eso si bemol, medio tono arriba de la quinta, séptima menor, un tono por debajo de la octava. Entonces, es en mi escala menor natural. Bueno, todo muy bonito, etcétera, pero a esta escala se le modificaba algo en los finales, en las cadencias, este modo, y a casi todos los modos. O sea, no es exclusivo del modo eólico, solo que el modo eólico después como que decantó, en que quedó ahí a flote y los otros se hundieron. Bueno, otra historia. Lo importante es que en las cadencias, en las conclusiones, se tendía a privilegiar un movimiento de semitono. Entonces se hacían cosas como, por ejemplo, en vez de esto, algo más de este tipo. Ah, perfecto. Entonces usaba el do sostenido. ¿Qué es do sostenido? Una séptima mayor. Y eso es lo que llamamos escala menor armónica. Entonces, una escala menor natural, pero con una séptima, que es una séptima mayor, una séptima sensible, que está medio tono por debajo de la tónica y que apunta hacia allá. Su misión en la vida es ir hacia allá. Ahora puede pasar que mi música tenga el do natural y después aparece el do sostenido. Por ponerte un ejemplo improvisado. Entonces no es como que la escala cambia para siempre y nunca más se vuelve a usar la escala menor natural. No. Es bastante simple la cosa. Esa escala nos sirve para cadenciar, para cerrar, para dar una sensación de conclusión. Y más que la escala, es la nota. Es solamente esa nota y ese giro en concreto. Ahora el problema es que no siempre aparece así. Muchas veces aparece desde abajo y tendría que hacer esto. Y ahí tenemos un intervalo medio raro. Una segunda aumentada porque tengo si de mol y do sostenido. Pero si de mol y do ya tenía una segunda mayor, entonces esto es una segunda aumentada raro. Medio árabe. No les gustó. Entonces, en esos casos, cuando la sexta nota venía antes de la séptima nota, se hacía en este caso un si natural. Una sexta mayor. Y eso es la escala menor melódica. Una escala menor con sexta mayor, séptima mayor y eso. Al final igual a la menor armónica, pero con las dos. Con sexta mayor y séptima mayor. Y en realidad esa sexta mayor, su misión. Si la misión de esta era ir a la tónica, la misión de esta sexta mayor es ir hacia la séptima. Hacer un caminito más fluido. Ahora, cuando la armonía se empieza a desarrollar, ya un par de siglos después, aparece este concepto de tónica y dominante. Y en el dominante, nosotros tenemos que, si hago eso, tengo un do blando, súper modal, el acuerdo, un la menor, ¿cierto? Y no nos sirve. Entonces, ahí vemos la expresión de esta verdad melódica a nivel armónico. Pero es importante saber que estas dos escalas, porque las dos tienen al do sostenido, a la séptima mayor, a la sensible, ambas van a utilizarse en función de dominante solamente, en la práctica común. No van a andar por arriba y por abajo con esas escalas. En realidad no, se van a usar más para la función de dominante, que por cierto es omnipresente en la música de esa época. O sea, era tónica, dominante, tónica, dominante, tónica, dominante, por ahí un subdominante. Y bueno, aparece un montón, ¿ya? Especialmente ya en el periodo clásico. Entonces, las dos escalas se utilizan más para la función de dominante primero. Y ahí viene el por qué yo no recomiendo que le digan a los principiantes, Uy, pero mira, tienes tres escalas menores, tienes 21 acordes, te aparece un aumentado, un aumentado más 7, que es distinto. Bueno, sí, pero eso es mucho más avanzado. Está re bueno, pero ahora no. Porque ahora en realidad lo que necesitamos saber es que tenemos el campo armónico menor, tranquilo, y que cuando aparece un dominante, tenemos que utilizar esa alteración propia de la escala menor armónica o melódica. Y ahora, ¿por qué se dice que la escala menor melódica sube melódica y baja natural? En realidad lo que se asume es que esta escala menor melódica funciona encima de un dominante, por decirlo así, y que cuando llega el re, se resuelve la tensión. Y por eso baja natural. En realidad baja natural porque se resolvió a una tónica. Entonces, es súper típico ver... Por ejemplo. Y en los bajos, de mucha música folclórica inclusive, aparece mucho eso. Y sube melódica. Bien. Entonces, por eso es que se dice que baja natural y hay que tener bastante cuidado hoy en día porque las cosas no son como antes. Y bueno, pónganle ojo. Espero haber resuelto algunas dudas. Si te gusta el video, dale manito para arriba, suscríbete, compártelo con algunos amigos y síguenos en el canal, visita creciente.net que está lleno de cositas muy lindas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!